Jenny Artichok Jenny Artichok Dime mi cielo si tu amor por mí solo es un juego Jenny Artichok Dime mi cielo si tu amor por mí solo es un juego Jenny Artichok Jenny Artichok dime que si que tu también piensas en mi Y que sientes lo mismo que yo por ti al ver tus labios sonreír Jenny Artichok deja que yo conquiste al fin tu corazón Pues estoy seguro de que puedes ser conmigo siempre muy feliz ¿Qué? Quiero que completas ¿Qué? Por ti me muero ¿Qué? Dime mi cielo si tu amor por mí solo es un juego Jenny Artichok Dime mi cielo si tu amor por mí solo es un juego Jenny Artichok dime que si que tu también piensas en mi Jenny Artichok dime que si que tu también piensas en mi Jenny Artichok dime que si que tu también piensas en mi Jenny Artichok dime que si Jenny Artichok dime que si Gracias por ver el video.